Ok, en este caso les pido A complemento, unión B complemento, lo mismo, A complemento, quitamos estos dos, me queda 35 más 33, 35% más 33%, unión B complemento, quito esos dos. Entonces el B complemento que sería un 8% más un 33%, 8% más quién, 33%, y que la unión, ya hay unir todas, pero ojo, cuando me unen el 33, la unión sería quién, 35% más quién, 33%, pero este 33 es el mismo, no lo vuelvo a sumar, ya está. Entonces más quién, un 8%. ¿Cuánto sería esa suma? Serían 68, 76%. ¿Cuál es el error de las personas de acá? Que vuelven a sumar quién, el 33%, pero es el mismo que se está repitiendo. Entonces no se tiene que sumar. Ok, de ese mismo ejercicio vamos a encontrar la probabilidad de B complemento. Entonces, ¿qué hacemos con el B complemento? O sea, a todo el universo le quitamos B, o sea, le quitamos 12 y 35, entonces ¿qué sería? 8 más 33, serían 41, un 41%. Lo que hacemos es sumar los valores. Vean la otra, ¿cuál es la probabilidad de A unión B? ¿Qué es A unión B? Y sumar A y B, o sea, estos tres. ¿Cuánto es A unión B? Más fácil decir, 20 más 47, sería cuánto? 67%. Y sumamos, este más este más este, sería la unión, sería el 67%. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar la cantidad de números que hay. ¿Cuántos números hay en total? En este caso serían 13 números. Muy bien. Entonces, el total. Yo encontraría cada una de las probabilidades, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de A? Y en este caso serían, los únicos que están en A serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿entre quién? Entre 13. ¿Cuál es la probabilidad de B? Estamos hablando de B como todo, ¿verdad? La probabilidad de B en este caso serían todos esos que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, entre 13. ¿Cuál es la probabilidad de C? No me la pedían, pero igual me interesa encontrarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos son 6 entre 3. Bueno, en este de probabilidades, lo primero que tienen que hacer, chicos y chicas, es hacer el dibujo. Aquí no me están diciendo absolutamente nada. Entonces, aquí yo digo que 0.37 equivale en porcentaje a un ¿qué? 37, ¿quién? Por ciento. ¿Cómo lo hacen? Lo multiplican por 100. Otra manera que se lo van a poner en porcentaje es cuando se lo dan en fracción. Profe, ¿pero qué hago con la fracción? Y ahí se divide. 1 dividido entre 4 es .25. Por 100, ¿un 25 qué? Por ciento. Y la última es un 13 por ciento. Ya me lo están dando en porcentaje. Entonces, lo primero que van a tener que hacer cuando me pidan esas dos probabilidades con un nivel de dificultad alto, es primero hacer la gráfica. Entender la gráfica. En este caso, hago dos circunferencias porque son dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto ¿quién? B. Aquí dice que el conjunto A tiene un 37, entonces la gente lo primero que hacen es poner 37 aquí. No, no, 37 cubre los dos. Yo no puedo ni tomar ni este 37 de primero ni este 25 de primero. Porque no puedo, no puedo. Aquí veo que hay una intersección, siempre va a haber una intersección entre ellos. No van a poner dos conjuntos separados. Entonces, ¿qué tengo que ver? La intersección. Esto. La intersección significa que hay un 13 por ciento que ¿qué? Que comparten. Recuerden que esto está dentro de un universo. Siempre va a estar un universo. El universo cumple el 100 por ciento de la condición. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya, primero digo, si este 13 por ciento le pertenece tanto a A como a quién? Como a B. Si el A es un 37 y este agarre un 13 por ciento, ¿cuánto sobra el porcentaje? Ya, a 37 le quitamos 3, ¿cuánto sería? 13, perdón. Serían 24 por ciento. Ya eso sería externo, o sea que no comparte con el otro. El otro hacemos absolutamente lo mismo. A 25 por ciento le quito un 13 por ciento, ¿qué queda? Un 12 por ciento. Profesor, ¿y ahora? Todo eso tiene que sumar 100 por ciento, pero no lo va a sumar. Entonces, sumo 24 más 13 más 12, ¿cuánto sería? 49 por ciento. A 100 por ciento le quitamos 49, ¿cuánto quedaría? Obviamente me da un 51 por ciento que no está dentro de los dos conjuntos. Ya viendo eso, ya es más fácil de interpretar la situación. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que el conjunto solo pertenezcan a un 24 por ciento? ¿Cuál es la probabilidad de que solo pertenezcan a un 12 por ciento? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezcan a ambos? Un 13 por ciento. ¿Cuál es la probabilidad de que no pertenezcan a nadie? Un 51 por ciento. Ahí yo puedo sacar muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!